¿Qué tal? Llegamos a Lerk More Tecnología y Redes Sociales en Meganoticias. La firma de seguridad ADT y la tecnológica LG anunciaron la creación de un dispositivo de seguridad inteligente, todo en uno para la vigilancia del hogar que estará disponible sin necesidad de contrato como los sistemas actuales. El servicio aún no tiene nombre definido, pero se adelantó que ya estará listo a finales de este mismo año. Brindará la monitorización profesional de ADT más las opciones de grabado y almacenamiento de video bajo la marca LG. La cámara tendrá una resolución de 5 megapíxeles y un campo de visión de 150 grados, así como visión nocturna con alcance de hasta 30 metros. Permitirá transmitir a través de internet, video en vivo, alertas de movimiento y detección de daños, entre otras herramientas interactivas. El amor es una cosa muy peligrosa, especialmente si usted está enfrente de la pareja seleccionada por la llamada Cámara de los Besos durante un encuentro de básquetbol. Lo siguiente ocurrió durante el encuentro de ayer de los Hawks o Halcones de Atlanta y los Washington Wizards y este Vine se convirtió en el más viral de este día. A través de Facebook se comparte la inspiradora historia de C.C. Rigney, la enfermera de mayor historia. La mujer trabaja como enfermera de la sala de operaciones del Hospital General de Tacoma, Washington, en donde labora desde 1946. Sus compañeros decidieron festejarla con una emotiva fiesta sorpresa. Muchos de ellos la ven como una inspiración por la tenacidad y energía que conserva hoy en día. En el video que ha sido compartido en las diferentes redes sociales, la mujer agradece a todos por la sorpresa, que incluyó una carta del gobernador de Washington, homenajeándola y agradeciéndole por su tenacidad. Nunca es demasiado tarde para la aventura como nos lo demuestra una mujer neozelandesa de 91 años de edad, quien decidió tirarse del bungee sorprendiendo a los testigos. Mary Manson emocionó al público desde el momento en que subió a la plataforma de salto de 43 metros de alto, colocada sobre un puente, convirtiéndose en la mujer de mayor edad en saltar del bungee en Nueva Zelanda. En las redes sociales ya se la está llamando como la superabue, en referencia a su valentía. La mujer ha expresado que fue una experiencia inmensamente sorprendente y alegre. Tenía la fuerte determinación de saltar y al llegar ahí no sintió nada de nervios. El salto fue espléndido y la ovación me hizo sentir increíble, agregó. Siempre se ha considerado muy atrevida y con atracción por las emociones fuertes. De niña pensaba que entre más alto el árbol, mejor. Agrega que si su esposo estuviera vivo, está segura que no le hubiera dado permiso. Este no es su primer salto. El primero fue hace 7 años, cuando tenía 84 años de edad, y lo decidió justo tras la muerte de su marido. En esa época también realizó un vuelo en helicóptero sobre la nieve. Y no tiene planes por sentar cabeza pronto. Antes deberá cumplir su sueño de realizar su viaje número 50 por Australia. Mary Manson, de 91 años actualmente, tiene 7 hijos, 18 nietos, 35 bisnietos, un tatara nieto y otro más que viene en camino. Microsoft presentó una versión para teléfonos de su celebrada herramienta de video Hyperlapse. La app para crear videos fluidos y estabilizados bajo la técnica del timelapse. Hyperlapse convierte esos videos movidos y que causan náuseas en una experiencia disfrutable. Estas aburridas secuencias en carretera, durante un paseo en bicicleta o patineta, o al escalar una montaña, se convierten en videos que podemos compartir y presumir con los amigos, en acción rápida, de hasta 32 veces su velocidad normal. Realiza su trabajo gracias a algoritmos inteligentes y un cúmulo de investigación en estabilización de video realizado por el equipo de Microsoft Research. En lugar de acelerar las imágenes como ocurre en otros sistemas, Hyperlapse hace uso de esos algoritmos para crear videos más estables y sin tanto salto. Un modelo 3D aproximado del escenario grabado y una trayectoria dominante de la cámara, ayudan a mostrar lo mejor de la esencia del video original. Hyperlapse puede descargarse desde los teléfonos Windows Phone y algunos dispositivos compatibles bajo el sistema Android. También existe una versión profesional de prueba a los profesionales que quieran mejorar videos creados en una cámara GoPro o cualquier otro equipo y que se puede utilizar desde su computadora Windows. Y así termina nuestro recorrido diario por el mundo de la tecnología y las redes sociales, pero no le cambie que la información continúa en Meganoticias. Gracias. Gracias. Gracias.